Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con alguien que podría ser considerado hoy día como el escritor del momento. Cristian Acevedo, con nosotros. ¿Cómo estás, Marta? Buen día. Bueno, estás contento con todo lo que estás viviendo. Le voy a contar a la audiencia. Resulta que viajando de Facebook encuentro una noticia en Infobae en donde Cristian Acevedo con su novela Matilde debe morir aparece en lista de Betzer, uno de los libros mejor rankeados de Matilde debe morir. De hecho, la semana pasada apareció la gran noticia de que acá, en este angulito de acá, hay un sellito rojo que indica ¿qué cosa, Cristian? Rededición. Se acaba de lanzar la rededición con todo este barullo que se armó, que ya vamos a contar. Bueno, surgió la posibilidad de la rededición, así que contentísimo. Así sale con un botón rojo que es la segunda edición. Maravilloso. Y yo te digo una cosa, te lo digo por conocimiento de causa, cuando Omar Tavalla saca una segunda edición es porque la anterior está fehacientemente agotada. Así que esto es un motivo más de celebración. Esta es una novela, Matilde Moril, que apareció hace cuatro años. Cuando yo veo que estaba en la lista de Betzer, me removió el momento en que yo también me pasó una experiencia idéntica y fue algo que me llenó de alegría. Porque realmente en un mundo tan hostil como este, encontrar que te responda el lector es una maravilla. Realmente es algo maravilloso. Esas son esas casualidades extrañas que hacen que coincidan, ¿no? Porque tiene que ver con eso. El dedo de Dios. Eso es así. A este le toca, a este no le toca. Yo sé de grandes autores, no los voy a nombrar porque sería penoso, pero sé de grandes autores que ya no están con nosotros y que son excelentes autores y no han tenido el éxito que realmente se merecían. Está bien que la fama es puro cuento y todo eso, pero la verdad que hace muy, pero muy bien porque a mí en ese sentido me impulsó para seguir escribiendo. ¿Cómo lo viviste vos esta novedad? Exactamente. Fue muy curioso. Digámoslo más o menos bien qué fue lo que pasó, que fue que a raíz de una chica que reseñó a Matilde en TikTok, se viralizó esas cosas raras de la viralización, ¿no? Que hizo que una reseña, después de que por cuatro años Matilde tuvo reseñas en Instagram, en varias redes sociales, sin embargo hubo esta en la que Pac de pronto se viralizó, tuvo un millón doscientas mil reproducciones en TikTok, aplicación que no tenía hasta ese momento porque tuve que averiguar a ver de dónde venía. Yo tengo la página Matilde debe morir en Facebook, que publicaban muy cada tanto, porque ya te digo, la novela se publicó hace cuatro años y de pronto empezó a llegar un montón de chicos preguntándome y ahí fue que tuve que rastrear de dónde venía esto. Lo primero que hice fue ir a Instagram, no era, y otro tampoco, hasta que una sobrina, que sí tiene TikTok, me mandó el video, me lo compartió, sé que me enteré por ahí, ¿no? Porque ella justamente seguía a Almendrada Books, que es una chica que reseña libros, entre otras cosas, en TikTok. Y bueno, se lanzó el e-book y ahora la reedición y ya estamos trabajando en la segunda parte, así que estamos muy contentos. Ah, va a haber una segunda parte, mirá qué maravilla. Va a haber una segunda parte que yo tenía escrita, digamos que la mitad, más o menos, ¿no? Y después en el medio me cruzó otra historia, que es La Ley Primera, la novela que se va a publicar por Lubina ahora dentro de poquito, el Wester que fue el finalista del Krim. Un Wester a la criolla. Un Wester a la criolla, algo así, un Wester a la criolla. Y bueno, la dejé descansar un cachito y ahora estoy retomándola con todo este envión que hacía falta, como vos decías, ¿no? Para avanzar sobre esa segunda historia. No sé qué me decías, Marce, del Wester, que le dije Wester y te lo dejé en los ojos. Que no leí nada, nada de esa novela. De matrimonio, sí había visto el principio. Y no me acuerdo cuando charlamos sobre el comienzo para ubicar el juego en la cabeza del lector. No me acuerdo si yo había descubierto una cosa interesante, que es la errata de la palabra... Pero antes de hablar de ese tema, quiero contarle una cosa al lector. La persona que vio la ópera Las Máscaras de Petro Mascani, el que leyó, por ejemplo, Nieves de Unamundo, o seis personajes en busca de autor de Pirandello, o simplemente, digamos, en otro lugar, un poco más de género, se deslumbró con las historias alternativas que planteaba aquellos libritos de crea tu propia, escribe tu propia cuenta, tu propia aventura, no me acuerdo cuál era. Sabe perfectamente de lo que vamos a hablar ahora. La novela, básicamente, de Cristian Acevedo, Matilde, debe morir, que, como dijimos, ya va a entrar en su segunda edición y va a tener continuación, para mí eso es una primicia absoluta, tiene un juego muy parecido. Esto es una especie de canto de amor a la literatura, un canto de amor al autor, al narrador y al lector. A mí me dio la impresión de estar, digamos, en medio de unas cajas chinas en donde la novela se está contando a sí misma. En ese sentido, sería un excelente ejemplo de metaficción. Hay un momento dado en que se produce una rata, pero la pregunta mía es, y después contar qué pasó con la rata dentro de la novela, la pregunta mía es, ¿se me pasó a mí, yo te lo dije, lo inventaste, aprovechaste? No. No digamos cuál es, así de paso pasa a ser percibida, pero bueno, hay una rata, lo que hicimos cuando te lo di para que le hicieras, que leímos gran parte del comienzo, yo lo que necesitaba era justamente confirmar que esa rata funcionaba. Es una palabra, bueno, es una rata que está por las primeras páginas y la había leído yo la novela mil veces y la había correcido mil veces y no la había detectado. ¿Y yo la había detectado? ¿Te había dado a leer? ¿Cómo? No me acuerdo si yo la había detectado o no. No, y eso fue lo que me confirmó que pudiéramos seguir. Yo cuando... Yo dije, si Marce no la lee, al menos en esa primera lectura, cuando estamos haciendo... Dije, si Marce no la detecta, tenemos que seguir. Así que en los primeros capítulos lo leí así con una gota cayéndome porque quería que funcionara. Y bueno, ahí lo hablamos Marce. Y claro, era una rata que yo la detecté recién cuando la pasé por esos correctores de texto que lo transforman texto a voz. Y recién ahí, porque claro, vos la leés y el cerebro lee la palabra bien en lugar de leerla mal. Entonces cuando la pasé a voz, ahí dije, mirá vos, y había estado meses la palabra mal escrita. Entonces ahí se la di a algún amigo, se la di a mis hijos, la vi con vos, pasamos todo de largo y dije, bueno, esto funciona. Así que fui más adelante y ese fue un juego justamente con esa palabra porque la novela lo permite. La novela es muy jugona, entonces en ese sentido te permite que haya un juego, una complejidad con el lector, que tengas que volver a buscarla. Exacto, porque el narrador le dice al lector, le dice, nadie se dio cuenta, dice, en el párrafo tal hay una errata y nadie se dio cuenta. Así que no vamos a decir dónde está ni cuál es. No sé si se me pasó de decirla sin querer, pero lo voy a, si es así, sácate, eso lo voy a desaparecer. No pasa nada, no pasa nada. Es un detalle nada más, no hace a la historia, pero la complementa. Habrá quienes así la detecten al principio, no, obvio. Hay un momento que hay cosas que no hacen a la historia, pero toda esa recomendación de lecturas que das, incluso cuando hablas de niebla, lo ponés con signo de exclamación. ¿Ves? Eso es estar revelando los resortes propios, las estrategias propias del juego intelectual que te propusiste y que le propusiste al lector y que salió con todo éxito. Así que, bueno, bienvenido. Y vos fíjate, ¿no? Que, sin embargo, bueno, es lo que vos estás marcando, ¿no? Pero muchas veces me preguntan, che, ¿y qué te inspiró para hacer esta novela? Y eso es muy raro, ¿no? Porque lo puse, o sea, te puse acá en la novela todas las cosas que me sirvieron, las referencias, ¿viste? Sirve también como guía, ¿no? Que si te gusta, Matilde, y te interesa por ahí, te interesa también leer seis personajes que buscan un autor, o leer niebla, o más que nada también como eso, como homenaje, era una novela que yo tenía el capricho de meter todo. Yo escribí la novela para mí, para nadie más, porque era una novela rarísima, no tenía pensado que nadie más, cuando la leí con vos pensé que no te iba a gustar porque no te iba a gustar, porque no te iba a decir que te haces el canchero escribiendo esto. La verdad que tenía ese miedo, era solamente para mí, y entonces quería poner todo lo que pudiera. Entonces me di también la posibilidad, tuve la posibilidad y me di el lujo de incorporar cuentos también, con la excusa de que Matilde es escritora y que va a morir. Sí, entonces ahí lo que hice fue sacarme todo encima y decir, esto es todo. No, el tema, vos acordate que yo tuve una primera etapa, en los primeros libros míos, los cuatro, cinco, seis primeros libros míos, son de literatura de vanguardia. Yo estaba en aquel momento en la revista Yul, que era, digamos, la creme de la creme de la vanguardia poética argentina. Después, claro, empecé a ir a otro rumbo y hoy estoy escribiendo literatura de género porque es lo que más me gusta. Pero un buen coordinador de terceros no tiene que ver lo que le gusta a él, sino lo que funciona por sí mismo. Y esta maravilla que hiciste funcionó de entrada. Yo te dije, no, esto está perfecto, se entiende perfectamente, viste, bárbaro. Así que... Era la confirmación que necesitaba, yo te digo, viste. Porque a mí me encantaba, pero porque a mí me había encantado como lector porque yo me iba sorprendiendo. O sea, yo dejaba un capítulo a la mitad y no sabía qué iba a pasar después. Y esas cosas que iban pasando me sorprendían a mí, en ningún momento lo tuve planificado. Entonces a mí me gustaba por eso, pero no sabía si a alguien más le iba a interesar. Y esa fue, sin duda, la confirmación. A mí realmente Niebla es una de las mejores novelas que he leído en mi vida de Unamuno y plantea una situación muy, muy similar. Pero me parece que vos llevas eso que lleva Unamuno en una especie de comienzo, digamos. No se puede decir que Unamuno sea de la vanguardia. Para mí es un autor resultante clásico. Pero en el caso de Matilde, y eso debe ser lo que llamó la atención de la señorita que hizo la reseña brevísima en TikTok, que es justamente el desparpajo y llevar, digamos, ese artificio, llevarlo a su máxima expresión. No sé a qué grado más puede llegar. La segunda parte, ¿tiene que ver con este juego? ¿También estás habituando al lector así? Sí, también, pero me estoy yendo para otro lado, porque lo que tiene la novela esta es que sorprende. La mayoría de los comentarios son me voló la cabeza. Hay quienes incluso dicen todavía no sé si me gustó, pero me voló la cabeza. Y ese está buenísimo, ¿no? Porque hace una semana que la leí y sigo pensando en la novela, dicen. Y por ahí no saben si les gustó o no. Tengo que intentar conseguir eso, ¿no? Esa equivalencia para la segunda novela. No vale hacer lo mismo. Porque ya no hay sorpresa. Por eso. Entonces, buscar alguna equivalencia para esa segunda historia que creo que ya la conseguí y que vamos avanzados para ese lado. De esa sorpresa, pero a la vez de ese juego y que des vuelta la página y que también no te esperes lo que va a pasar y que, sin embargo, cuando veas qué pasó, te hayas dado cuenta de que era inevitable. Digo, también no es un aso más que te sacás y lo mostrás. No, no es cuestión de sacarte nada de la galera, sí, porque sí. Pero me gusta generar esa sensación que por ahora voy consiguiendo nada porque la voy sintiendo yo, ¿no? A medida que voy avanzando en esta segunda parte que Matilde decidió vivir. Buenísimo. Sí, no, el mismo truco no se puede repetir porque ya tiene su eficacia. Una vez. Unamuno hizo esto una vez sola. Mascani hizo la máscara, lo hizo una vez sola. Fantástico. Pero bueno, ya está planteado todo un sustrato que hace que los lectores que se apasionaron con esta novela... Realmente me cuento porque te digo una cosa. El final de la novela, a mí... Hablamos en el taller de funcionamiento. Perfecto. Me voy a sacar la máscara del laboratorista y voy a decir desde mi lugar de lector apasionante el final. El final es increíble. Ese presidio... Te digo una cosa. Sentí algo muy tremendo yo. Esto te lo confieso. Sentí que ya no era un juego. Sentí que yo estaba en Cana. Que yo estaba en el presidio. No te digo... Me resultó bastante angustiante, ¿no? El hecho... Se plantea... No sé en la novela. Yo vi la película nomás del secreto de sus ojos. Del tipo que no le da bola a nadie, ¿viste? Que está el tipo en el presidio. Claro, pues es un personaje de aire el tipo. No es nada. Es una entelequia, ¿viste? Ojo, sin a spoilear. Pero es difícil no a spoilear. No, no, no. También... Hablabas de cuentos que incluye la doctora, que es una escritora a las sazones, Matilde. Y recuerdo que está uno que habíamos trabajado y que... El primero, si no me equivoco. Que habló de... En realidad trabajamos todos, Marce. Marce. Todos los cuentos, sí, porque están anteriores. Ajá. Vos sabés que el que más recuerdo yo y el que más impacto tiene como redondez es aquel del alemán. Pero me llamó la atención que acá cambiaste los sexos. Cambiaste los sexos y que fuera la alemana, sí. ¿Por qué? Sí, bueno, fue justamente con esa... No quería que cambiar la voz de narrador de Matilde. Porque por ahí ahí hubiera chocado un poco, ¿no? Porque como era Matilde siempre que leía cuentos, y ya los tres cuentos anteriores, creo que eran tres, eran de un narrador mujer. Este me cerraba bien por la idea, justamente por eso, por la circularidad y por volver a ser a quien... Y justo dije, bueno, busquémosle la vuelta para que sea la alemana y que el protagonista... Y que uno también se quede con la duda y le gusta creer que por ahí sea de verdad lo que le pasó de eso a Matilde y no una historia inventada del escritor. Así que lo cambié por ese lado. Cuando lo habíamos corregido con vos, Marce, era el alemán y fue el primer cuento que corregimos en tu taller y fue el cuento en el que descubrí y dije, ah, mirá, es por acá. Ahora estoy entendiendo, empezando a entender el mecanismo del cuento, la estructura y cómo se plantea. Si fue el primer cuento cuando yo me estaba rebanando los huesos porque no daba por un cuento, porque tenía muy buenas ideas de comienzos y después me iba por cualquier lado hasta que descubrí, laburándolo con vos y con el alemán, que se llama Fortaleza Alemana. Fortaleza Alemana, ¿te acordás? Fortaleza Alemana, tal cual, sí, sí. Y lo que creo que sería por vos, ¿te acordás? A mí me acordaba de esos míos, bueno. Claro. Pero lo que sí me acordaba que el cuento, digamos, ya estaba muy bien escrito antes de pasar por el trabajo de edición, de taller, quiero decir. Pero un buen taller, yo pienso que, más que enseñarte a escribir bien, ¿no? Dónde va la coma, esto que el otro, lo más importante es contar bien. Esa es la cuestión. Y yo me acuerdo que cuando reviví el cuento con los sexos invertidos, digamos, de la alemana y la alemana, dije, qué cuentazo, qué cuentazo. Reviví esa sensación. Aquel dato escondido que menciona Vargas Llosa, que de repente, ¡sá! Sale a la luz al final. Te diste el lujo, además de poder incrustar con toda comodidad, no digo acomodar, porque la novela que está bien acomodadita se nota. Estoy hablando de la sana aspereza, de incrustar historias que no tienen nada que ver, que son independientes del orbe de la novela. Y eso a nivel de construcción le da un plus impresionante. Si alguien puede sentir... Y además te avisa, ¿no? Claro. Te avisa, te dice, lo que viene podés no leerlo, salteátelo, andale otro capítulo, y eso no lo leas. Y lo querés leer, si te dicen así, lo querés leer. Eso es claro, exactamente. Es como dejar los libros en lo alto de la biblioteca para que no los encuentren los chicos. Lo primero que van a hacer va a ser ir a los libros de arriba. Van a ir a la Biblia y todos esos libros. Bueno, la cuestión, ¿crees que a mí me sorprendió gratamente la aparición de estos cuentos, ta, 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 ahí ubicados? Y hablan justamente de una flor de estrategia. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a sentirse un poco cansado de usted, el fulano tal, el mi otro. Pero de repente, en ese momento, ¡fuah!, ¿viste?, levanta de nuevo. O sea, lo que corría por ahí el riesgo de ser monotono encontró su politonalismo gracias a la aparición de esos cuentos. Cuentos independientes de la novela. Pero yo le digo una cosa, a pesar de lo que dice, o en razón de lo que dice el autor, el narrador en la novela, adentro mismo de la novela, yo les digo, léanlos, el que agarra la novela y se encuentra con esa advertencia, por favor, lo mismo que la advertencia del comienzo de la novela. Usted es responsable de pasar la página que sigue. Háganlo, háganlo porque se van a encontrar con una gran novela. Y la novela surgió así, con esa advertencia, no tenía nada más que esa advertencia que te enganchaba y te invitaba a seguir y no tenía nada más. Y fue surgiendo así. Iba leyendo un capítulo, iba escribiendo un capítulo y así fui construyéndola. En este caso, no es porque lo haga siempre así, pero en este caso no fui diagramando nada, no tenía ni los personajes nada. Tenía esa advertencia inicial que después ya en un segundo proceso, cuando ya estaba corrigiendo y estaba a punto de publicarse, descubrí que es una advertencia bastante parecida a los libros de Elige tu propia aventura que nombrabas vos. Que tengo uno por ahí y tienen una advertencia también inicial. También viste que es en segunda persona, así que por ahí agregué también algo de Elige tu propia aventura porque evidentemente, inconscientemente, yo de chico fue una de mis primeras lecturas de los libros de Elige tu propia aventura. Y inconscientemente había algo de eso ahí, no. Vos sabés que la amplitud de la literatura como arte es tan abarcadora que tranquilamente puede incluir a lectores adolescentes de ese tipo de libros. Yo estoy seguro que por una cuestión de franja etaria, digamos, la gente que ve el stock es gente que para vos, yo ya soy matuzanista y vos ya sos un viejo, digamos, para esta gente. Miren la barba. Sí, tal cual. Pero yo les puedo asegurar que eso fueron seguramente los lectores que lo compraron y hasta ahora ninguno se ha quejado de ellos, sepa. Ojo. No, sí, bueno, es muy curioso esto, porque la novela le habla al lector y lo trata de usted y que sin embargo hubo ahora un furor con los chicos más jóvenes y se dan en algunos colegios, por eso, sí, entraron en el juego también, es una novela en la que es un juego y por ahí entras o no entras. Y bueno, y si entras me parece que te termina enganchando porque es honesta, lo que yo te digo, inclusive hasta te tira toda la información al principio y después al sumo irá recogiendo. Pero es curioso eso, que yo lo escribí para alguien a quien le suene bien el usted y que sin embargo la lean chicos de 14, 15, 18, eso es rarísimo. Sí, es increíble, uno tiene una botella al mar y no sabe quién la va a agarrar y por ahí estaba pensando que esto iba a ser un éxito y no lo fue o piensa que quién va a comprar esto y resulta que lo compra todo el mundo. Es absolutamente impredecible. Esto es un poco como la parábola evangélica del sembrador. Uno tira su libro, algunos caen en la piedra, otros caen en un terreno fértil. La cuestión es que Matilde está haciendo un carrerón y está impulsando tu carrera maravillosamente. Estaba un poco celosa decías por la aparición de ahora del western criollo. ¿Te gusta el western como género? Sí, me gusta mucho descubrir relativamente hace poco de salir a ir a buscar el western, ¿no? De empezar a ver hace poco, o sea, como miro bastante cine y empecé a siempre a mirar lo que ves ahora y empecé a mirar para atrás. Entonces empecé a ver a Sofort, a Power Hawks y me enamoré de Río Bravo, me enamoré de El hombre que mató a Liberty Balance y demás, ¿no? Lee Marvin, James Stewart y el maestro de John Wayne. Una maravilla. Liberty Balance era Lee Marvin, qué periculón, por favor, increíble. Bueno, ahí ponés western clave. Uno que yo agregaría también es esta maravilla a la hora señalada defensiva. A la hora señalada que bueno y Río Bravo es una respuesta a la hora señalada. Claro. Viste que claro, sí, el director no quería ah, perdón, a la hora señalada sí, está bien, a la hora señalada. Defensa, viste esa que está controlando el reloj todo el tiempo, o sea, es una... Porque sabe que se vienen pero es el comisario que está pidiendo también ayuda al resto del pueblo para defender al pueblo que se había casado estamos hablando de esa. Sí, pero Río Bravo surgió como una respuesta esa porque decía el comisario no tiene que estar pidiendo ayuda a nadie, se la tiene que arreglar solo, por eso es John Wayne negando la ayuda inclusive de la mayoría que viene a ayudarle. Son dos grandes películas. Esa que estaba con Dean Martin, trabajaba Dean Martin también. haciendo de borracho. Qué maravilla, qué época maravillosa de Hollywood esa. Bueno, yo la descubrí relativamente hace poco así que todavía sigo descubriéndola. Mirá, tengo los pelitos todos parados cuando me acuerdo de estas pelis. ¿Y cómo fue a parar el universo a la novela? De la cual no sé nada, no digo, sé que son en un reporte que eran personajes más bien de acá que de Estados Unidos. Claro, sí, me di cuenta que era un western a la mitad en realidad, cuando hay dos personajes que se están enfrentando y de pronto vi que era un duelo bajo el sol. Entonces dije, ah, esto es un western y después terminé de confirmar que era un western porque es el tipo que está el policía y está el chorro y está la mujer. Uno de los dos se llevó y el otro la va a ir a buscar y están los tipos. Era el clásico, la clásica historia del western, ¿no? Entonces dije, mirá, vos vine por ese lado. Me gustaba además los personajes que tienen esa característica del western de no hablar. O sea, la novela es esta, al menos, tiene muy poco diálogo interior. Son tipos que van y actúan, no reflexionan acerca de lo que hacen. Y dije, eso es muy western. Pero todas esas fueron racionalizaciones que fuese una posterior y cuando la iba escribiendo era una historia de unos malandras que, ocurre en nuestro cuándor urbano, en nuestro oeste, de gente que, eso, gente de malandra que se dispara y que arregla las cosas de los tiros. Y, bueno, cuando vi que era un western, ahí fue que fui empapándome un poco más. Esa fue la novela finalista en el Clarín, ¿no es cierto? Esa fue la novela finalista en el Clarín que, por suerte, bueno, Lubina, Lubina Editoria, con Claudia Cortalesi, son quienes la tomaron y quienes decidieron publicarla, que ahora dentro de muy poquito va a salir. Por eso te decían que Matilde parece que se pone celosa, ¿no? Porque en su momento había ganado el concurso de Baltasar Editora y se publicó su Ameliar de Infiernos, que era un libro de cuentos de terror. Y apenas estaba publicando, surgió, surgió, surgió Matilde de morir. Así que estaban los dos publicados a la vez. y ahora que ya está al caer la ley primera, el Western, surge esto de la revisión de Matilde, ¿no? Entonces hay siempre esas coincidencias que hacen que Matilde se solape siempre con alguna otra cosa que estoy estudiando. Che, hablábamos del cine y este, vos te acordás que acá en el Dimarkenbunker cuando viene un postulante que está solo esperando el grupo, yo lo dejo un poco solo, voy a tomar un café, ¿no? algo que en esa época venía Susana que nos traía el café y todo. Entonces le decía, bueno, llévele algo al muchacho, qué sé yo. Entonces le preguntaba a Susana, una cosa, Susi, ¿qué está haciendo el chico? Cuando me decía, está sentado esperándolo. Viste, acá hay miles de libros acá adentro en el Dimarkenbunker. Bueno, si me decía así, yo digo, este tipo no va a durar en el taller. Si Susana me decía, ¿están mirando los libros? Bueno, ya ahí ya me quedaba tranquilo. Porque una persona que quiere ser escritor, que no lee, o el tipo que si bien no lee quiere saber qué lee, pero tenés que mirar un poco los lomos de los libros. No te llama la atención una de esas cuatro paredes rodeadas de libros y si no tenés una inquietud, un interés. Evidentemente, bueno, si no te interesa demasiado la lectura, por ahí se va a seguir por otra cosa. Es imposible. Así que yo te digo, de acuerdo con tu cultura libresca, ¿qué tres libros vos decís, estos son tres libros digamos de ficción, tres libros como para decir acá uno ya sabe qué es un cuentista, qué es un novelista, ¿cuáles te parecen? Como para recomendación para nuestra querida audiencia. Mirá, lo que pasa es que siempre me voy para el mismo lado, ¿no? Pero pienso en Misery de Stephen King porque es una novela que además te cuenta cómo escribieron la novela, ¿no? Porque está Paul Sheldon, el autor, escribiendo la novela que le hace escribir. Omar sería. Sería un Omar Weiler, claro. Así que me parece que creo que es de las mejores de Stephen King pero también eso también es muy subjetivo porque tiene que ver con el tema. Pero sin duda creo que esa sería una. Después de cuentos, me parece que ficción es porque sí, de Borges, no porque puedas aprender nada, porque no podés aprender nada y si querés copiar es lo que podrías hacer porque hay uno solo y es muy evidente. Pero por amor nada más a la lectura y porque en algún momento lo vas a terminar entendiendo. Yo creo que todavía sigo leyéndolo y me sigo fascinando y hay un montón de cosas que todavía no entiendo. Creo que final del juego de Cortázar otro libro de cuentos. Recién ahora me enteré que hubo dos ediciones. Una primera que tenía nueve cuentos y la segunda que tiene dieciocho. Yo siempre leí la segunda, no sabía. No, no sabía que al principio había habido... Sí. Te voy a tirar un dato que a lo mejor no sabés. Es muy, para sentirse muy orgulloso. Stephen King tiene un ensayo así, así, una bestia. ¿Lo tenés ahí? tengo la... Bueno, ¿viste? Danza Macabra. Danza Macabra. Es un ensayo sobre la literatura de terror. ¿Viste en la bibliografía el libro que... Final del juego. En la bibliografía está un argentino y el libro está dedicado, decía, autores de lo macabro. Uno es Bradbury y otro le está dedicado a autores de lo macabro, Borges. Mientras nosotros estamos pensando si Borges era peronista o antiperonista, un autor norteamericano joven, porque en esa época era muy joven Stephen King, estamos hablando del año... como un autor de lo macabro. Y yo a mis alumnos que conocen a Borges digo, bueno, empezá a leerlo y te vas a dar cuenta que los cuentos de Borges bien pueden haber ido a parar a la dimensión desconocida. bien visto. Así que, bueno, ahí tenemos tres. Pero, bueno, las temáticas que trataba él recién ahora están por ahí llevándose al cine en todo este asunto con el tiempo. El laberinto, digo, como si hubiera estado adelantado, no sé, 80 años. Una cosa increíble. Y Danza Macabra, sí, lo leí porque vos lo habías mencionado, lo habías nombrado. Y es un libro de ensayo de cine y literatura y del género en cine de terror y del cine del 50 a los 80. Es genial, pero yo sí siento que hay un montón de cosas que me pierdo porque hay películas que no vi y que hay por ahí algunas que no se pueden ver. Y bueno, sería un segundo libro, ¿no? Con el cine de terror de los 80 al 2000 con él o ahora. Pero este se dio todo, qué bárbaro. El tipo que tendría 30 años se había leído y visto todo. Y bueno... Ahí te das cuenta de la cultura que tiene Sistenquín. Y cómo la usó en su propia literatura porque ahí está la cuestión. Uno puede... Uno puede... El padre Castellani hablaba justamente de la gente que reza pero no medita, el que medita pero no obra. Era la analogía con un flaco y barrigón. No aprovechar lo que uno consume. Es interesante eso, ver cómo uno... En cada línea, en cada línea de uno está la literatura de los otros y eso es lo maravilloso de la cultura. Bueno, Cris, hablando de literatura de los otros, yo realmente estoy muy orgulloso de este logro, de este exitazo y te auguro muchos más en tu carrera porque realmente sos un escritor de raza, un gran lector y un gran escritor. Un gran amigo también. Así que bueno, te mando... Te mando un abrazo enorme, te felicito por todo y bueno, muchachos, síganlo a Cristian Acevedo, pongo de vuelta la tapa del libro para que lo reconozcan. Matilde... Muchísimas gracias, Marce, un abrazo para toda tu audiencia, para todos los que te siguen en YouTube y muchísimas gracias y cuando quieras estamos hablando otra vez. Genial, hasta luego, la seguimos con Tuti, muchas gracias a vos, hasta pronto. Gracias.